¡Suscríbete! 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 hacer para que voy en muy buenas configuraciones tengo miedo yo se fue de aquí ya yo lo que quería hacer era irme para donde está acá pero hacia acá atrás y acá, a esta zona es a la que yo quería venir muy mala idea, muy mala elección muy malo todo déjame agarrar esto, que sea para que voy yo y me esfuerzo en dirigirme para allá por favor, por favor, te lo pido ay, que bien, gracias ay no, cual tocó el vecindario es que a mis zulitos les encanta este mapa pero bueno, no los juzgo ya hay muy buenas cosas que encontrar así que cuidadito guasauskis me los voy a buamasear a todos bueno, ahora sí prepárense para los problemas más vale que teman hay alguien aquí ven, 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 ven bien, bien ven para acá ven para acá no te creo no te creo como se están salvando tan rápido compa te encerraste ah, amigo no por qué voy tan lenta listo no sé por qué voy tan lenteada uy, este compa uy, este compa no, hombre vuelve aquí listo buamaseado buamaseado por su bien vale, una este compa creo que no lo vi ay, es que pasar por las alcantarillas no ¿cómo crees que me pasó en toda la carota? ven, ven vale uno aquí está el otro tengo que empezar a hacer un bucle si no no me los voy a buamasear ni de broma vale, aquí aquí está este compa que se le ve la patita vale ay, pensé que alguien venía bien dos bien de los árboles de los árboles bien ven perfecto este compa uy, 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 uy uy, 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 uy me los voy a salvar a todos vale una ven para acá ven para acá ven para acá híjole la salvaron me atore yo también paso, eh yo también paso vuelve aquí vuelve aquí vuelve aquí toma Dos A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿De dónde salió? Creo que más que espantarla Yo me espanto a ella Bien Bien, estoy haciendo Mi bucle que tanto quería ¿Dónde están estos compas? ¡Epale, epale! ¿Por acá había alguien? Bien Tres Cuatro Por acá había otra persona ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Cinco ¿Dónde están estos compas? Aquí estás Uy, uy, uy Vuelvan aquí Toma Bien, bien, bien ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Alguien que se subió al ar... Vale, una Dos Perfecto Me faltan tres personas Ya me salvaron Este compa Ay, no ¿En serio? ¿No te van a venir a salvar? Que conste que yo ya me había alejado, eh Unos momentos después No, no No, no están por aquí ¿Quién sabe dónde van a estar? ¡Hola! ¡Hola, compa! ¿Cómo estás? Vale, me la puedo masir Me queda una Que está propiamente de este lado Bien, perfecto Uy, no te puedo creer Que las encontré No te lo puedo de creer Hola, Feiri Te mando un sal de TV Chintu Kokoro Gracias por traer los ítems del canal Te amo Bueno, yo les juro que a mis compas Les encanta el mapa que van a ver El del vecindario Dios mío ¿Cómo les fascina este mapa? Yo les pido que no Repitan mapa Pero bueno Es lo que hay Ahora a mí me toca Hacerle sufrir un poquitín Porque este mapa sí es complicado Tanto como sobreviviente Como asesino ¿Por qué me están dando tantas gemas? A mí no entiende Bueno, mira Yo las acepto gustosa Ya no hay nada aquí Para mí Me marcho y a mi barco Le llamo Libertad Hola No puedes saltar por ahí Tranquilo Que en lo que tú pasas Esa rendija Yo ya vine para acá No te creo Me la hice re bien Uy Hay una computadora Gracias Gracias Compis Me voy corriendo Huyo Cual cobarde Porque eso es lo que soy No me voy a arriesgar A que me vuelvan A buh Amasiar Ah Mi compi está acá atrás No hombre Creyó que me iba a cortar el camino Uh ¿Qué va? No te caíste Vaya Te subestima un poco ¿Eh? ¡Eh! ¡Pare! ¡Tienes a 18 personas! Chao No sé cómo sobreviví No sé cómo me liberé Estoy tratando de ir por ustedes Se los juro por mi vida Ahí a alguien salvé Sí, sí Sí que sí Chao Chao ¿Para dónde va? No sé Está buscando todavía en esa casa Yo me marcho Eh Tengo ¡Ay! No había agarrado yo esta computadora ¿Qué agarré entonces en lugar de la computadora? Ni idea Corran, 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 corran Tenemos que saltar por nuestra libertad No, pero tú voy a saltar para el otro lado No, ya te estamos vaciando a mis copos Ay, Dios Esto solo me sale cuando me está siguiendo la... El asesino Mírala, ahí está ¿La ven? ¿La ven? Ya lo salvaron Ay, no Están haciendo buh Bucle Es que esto es lo que tiene este mapa Bucles, bucles Hasta el fin ¡Ay! ¡No! Sí, sí Obviamente Obviamente Me voy, eh No, no, no Pero aléjala de mí Aléjala de mí Aléjate Aléjate Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Corran, 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 corran Me voy a esconder Me voy a esconder ¡Uy, un collar! Un collarcito No, hombre Otra vez Pero las demás personas están por allá Déjame a mí en... Dios mío Ay, me debí de haber escondido La verdad Las cosas como son Al menos alcancé a llenar mi botín Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo Los compas ni siquiera vieron que viene para acá Leonel Te mando un saludo de Steve Chintuco, coro Gracias por traer la ropa y los ítems del canal Y pues nada Los quiero mucho ¡Adiós!